Estas son las cosas más básicas de Lágrimas de Igual. En motivación vamos a ver lo último, la espada y la daga. Vale, la daga es un elemento de contención, se usa para minchar, pero sobre todo para parar y sujetar. Si yo a él le lanzo un taco, me parará. Y ahora, con su espada, viene ya. ¿De acuerdo? Bien. A nosotros nos vamos a ver la tienda que se llama encadenar. El para, siempre sacando hacia afuera, conectándome donde el no es el para. Me paro primero con la espada, me paro con la daga, me paro con la daga, me paro con la daga. Es que sabes que si me vuelo, es bastante raro. Bueno, pues ya vamos a lo que todos quieren ver, un poquito de afuera. ¿Pues? ¿Pues? Mételo aquí. Me paro con la daga. Es que sabes que si me vuelo es bastante raro. Un chico la van a tirar con la espada rogera para que lo puedan ver. Y si, hay chicas que hacen negría y mantiguas y se lo hacen muy bien. Adelante. Pero si no, no y no. Me lo ha tocado a Luis, que lo señala. Esta grima es una grima de honor. Señala el bocado, lo reconoce y seguimos. Lo que comentábamos antes, este es un aplauso. Dios, esta es una confusión. Este es un movimiento real, un movimiento de confusión. Ha suspeitado la mano y no le he impedido seguir el dinero. Carlos, vamos a ver otra forma de girar. A continuación vamos a ver a Juan de Almanza, vecino suyo. Por favor, Juan. Y a Carlos. Carlos es un alumno de la sala de Bacete. Había otra forma de girar que no era la verdadera destreza. Se llamaba la vulgar destreza. Pero vulgar porque era común. No porque era mala. Vulgar común porque era la que conocía cualquiera. Por eso se recuerda a la película del zorro. Le pregunto al maestro Laluro. ¿Sabes cómo se maneja esto? Y dice, sí. Lo que pincha se clava en el otro. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que todo el mundo tenía por efecto. Lo que pincha se clava en el otro. Cuando evolucionábamos con la grima y aprendíamos. Seamos tiradores de mayor nivel. Aprendíamos que lo importante es sujetar. Evitar que nos pincharan en nosotros. No lo sienten. Aprendimos. Aprendimos. Más alcanza. ¿Y gracias? No lo sienten. ¿Y gracias? No lo sabéis. No, no, no. Más alcanza. No, no. No, no, no. No lo sientas. Bueno, sí. Carlos sigue siendo muy brutal. Tira a una atleta, tirar el guante, tirar el sombrero. Si en el momento el compañero se levantaba, pues entraba. Pero no se ha dejado de engañar. Esperaba y le ha arrancado el otro medio. Muy bien. ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Barmillero! ¿Ves? ¡Aquí me dejo! Es que lo de verdad, lo de lo de las películas, no nos van a ver a nadie haciendo esto, porque nos descubrimos. Esto se puede aprovechar, es para echar pieso, mata y mata mucho. ¿Qué es lo de las películas? Hay dos ensaladas, hay dos, hay tortillas, yo he tenido que vendría en mis patologías. A mí me está interesando la gente, la gente me está interesando la gente, la gente me está interesando la vida porque el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo. A mí me está interesando la gente, la gente me está interesando la gente. A mí me está interesando la gente, la gente me está interesando la gente. A mí me está interesando la gente, la gente me está interesando la gente. A mí me está interesando la gente, la gente me está interesando la gente.